Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver el Perceptron. Hoy comenzamos una serie de vídeos que tratan las redes neuronales propiamente dichas. Vamos a comenzar por lo que sería su componente más básico que es el Perceptron. Pero los Perceptrones, como vamos a ver, son básicamente regresiones logísticas. Con lo cual, si no habéis visto los vídeos anteriores sobre regresión lineal y regresión logística, pues no vais a entender bien ni este vídeo ni los que verán a continuación. Ya comenté en esos vídeos que básicamente una red neuronal no deja de ser un montón de regresiones logísticas que trabajan en conjunto para obtener mejores resultados. Entonces, si no habéis visto los vídeos, os recomiendo que veáis por lo menos los vídeos de regresión lineal y luego los de regresión logística, porque el de regresión lineal trata sobre esta parte de aquí, mientras que el de regresión logística trata sobre esta parte de aquí. Y de esa forma vamos a poder entender mucho mejor lo que son las redes neuronales. Porque yo cuando empecé, la verdad es que me mostraron esta imagen y muchas veces no entendía por qué esto era así y no era de otra forma. Pero cuando luego he visto en qué consiste la regresión y cómo se aplica y cuáles son las razones de hacer las cosas como se hacen, entender luego cómo funciona la neurona es muchísimo más sencillo. Los que habéis visto los vídeos de regresión, enseguida sabréis interpretar el perceptron, esto que aparece aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos aquí, lo que estamos viendo básicamente es la regresión lineal que vimos en su momento. Si añadimos una función de activación, que podría ser perfectamente la función sigmoide, lo que tendríamos es una regresión logística. Hay ciertas diferencias y esas diferencias son más de nomenclatura que de otra cosa. En la regresión, por tradición, se utiliza la letra griega cita para los parámetros. En cambio, en las redes neuronales se utilizan las letras W y B. Esto es porque se le suele llamar pesos a estos parámetros que se le multiplican a las entradas y luego se suman. Como veremos aquí, se le suele llamar W1, W2 hasta WN. La W viene de weight, que es peso en inglés. Mientras que esta de aquí, que es la W0, por así decirlo, se le suele llamar B de vías o umbral. Mucha gente se sorprende, de hecho yo me sorprendí muchísimo cuando vi esta entrada, de por qué siempre había una entrada, que era la entrada de X0, que valía siempre 1 y no entendía por qué eso era así. Pero si habéis visto los vídeos sobre regresión lineal, enseguida entenderéis de dónde viene ese 1. Entonces, como digo, si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque si no, muchas de estas dudas no se os van a resolver. Por otro lado, lo que se hace es, como ya podéis imaginar, se va multiplicando cada una de las entradas por su peso correspondiente y al final se suman todas. Aquí dentro os he puesto el típico sumatorio que podéis ver por ahí, pero también lo podéis ver como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las X por las W más luego la B, es decir, la B la sacan aparte. Es muy típico en redes neuronales, si se entiende bastante mejor así, el tratar a la B de forma independiente, mientras que en la parte de regresión la tratábamos conjunta porque la llamábamos al final cita sub 0 y la incluíamos dentro para que no tener fórmulas demasiado largas cuando al final prácticamente era lo mismo. Pero en redes neuronales sí que es típico tratarla aparte y yo voy a respetar tanto la nomenclatura de las W como las B simplemente por que luego cuando veáis otros vídeos o otra documentación, pues lo podéis relacionar fácilmente, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ese sumatorio, lo que tenemos es una salida que tradicionalmente se suele llamar Z, ¿de acuerdo? En los vídeos sobre regresión se le suele llamar H sub cita de X, aquí se le suele llamar Z, ¿de acuerdo? Esa salida se les puede pasar, se les suele pasar a una función. Esta función tradicionalmente es la función sigmoide, pero no tiene por qué ser esa. Puede ser también, por ejemplo, la función tangeta hiperbólica o una función mucho más sencilla como puede ser Relu. Ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero sí que es normal tener que pasarla por una función que sea no lineal para conseguir esos comportamientos que al final nos interesan. Ya veremos más adelante por qué tiene que ser una función no lineal. Una vez que tengamos pasado esta información por la función Z de activación, lo que va a hacer es devolver una salida que tradicionalmente, como digo, se le suele llamar Y, ¿vale? Antes, de nuevo, se le suele llamar en la regresión H sub cita de X, pero aquí se le suele llamar Y, ¿de acuerdo? No quiero aburriros con la parte histórica, pero sí que quiero resaltar ciertos hechos que ocurrieron, o por lo menos los más llamativos e importantes, ¿de acuerdo? Entonces, todo el tema este de las redes neuronales empiezan con un trabajo de Maccudo Rampitz, ¿vale? Es un trabajo más matemático porque en aquellos años, en el año 1943, realmente todavía no se tenían los ordenadores ni la capacidad de cómputo para poder probar todo esto que estaban comentando. Pero estos fueron los dos primeros investigadores que, como digo, vieron la relación entre las neuronas y, bueno, pues un poco lo que es la regresión. Y de esa forma, montaron esta arquitectura que en su momento la llamaron Threshold Logic Unit, ¿vale? La TLU, que de esa forma sirvió de base para todo lo que vino después. No fue hasta 1958, cuando Rosenblatt desarrolló, a partir del TLU, desarrolló el Perceptron. Tenéis que daros cuenta que pasaron, por lo menos, pues alrededor de 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, pasó bastante tiempo porque en aquel momento, aunque todavía, bueno, pues la informática estaba en pañales, pues la parte de inteligencia artificial tampoco estaba en demasiado un auge. Sí que es cierto que cuando llegó a los años 60 empezó a coger mucho más auge. Por un lado teníamos la parte de lógica simbólica, que hemos visto, bueno, pues a lo largo de muchos vídeos en este curso. Y por otro lado teníamos el enfoque conexionista basado en redes neuronales. Fue ya en 1965 cuando Ivanenko desarrolló lo que se llama el Perceptron Multicapa. Básicamente, aquí lo que se hizo en el año 58 fue desarrollar solamente una única neurona. Aquí lo que se hizo con el Perceptron Multicapa, lo que hizo Ivanenko fue coger varias neuronas y ver cómo se podían relacionar y cómo de esa forma podían pasarse la información unas a otras y empezar a generar arquitecturas basadas en, como digo, en estas unidades básicas que son las neuronas o en este caso Perceptrones, ¿de acuerdo? Hasta aquí tengo que avisaros que todavía no había una forma de entrenar las neuronas de una forma automática. ¿De acuerdo? Lo que se hacía era que los pesos se modificaban a mano y se iba buscando, bueno, pues si yo modifico aquí un poco a ver cómo se comporta y si cambio este valor a ver cómo se comporta. Es decir, todavía no teníamos ningún tipo de algoritmo de entrenamiento automático. Simplemente, como podéis imaginar, pues eran trabajos que algunas personas se iban investigando y iban publicando, pero ni siquiera teníamos ni la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día ni nada para poder demostrar muchas de las propiedades que tenían las redes neuronales. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 69, poco tiempo después, cuando en el año 65 cogió en fuerza esto de las redes neuronales, pues había otra serie de investigadores que estaban basándose en la entrega artificial, pero en la parte lógica simbólica y empezó a haber un choque entre ambas facciones. Hasta el punto de que uno de los mayores desarrolladores y más importantes de la inteligencia artificial de lógica simbólica, Minsky, hizo un... Bueno, publicó un artículo bastante demoledor llamado el problema short de forma que ponían en evidencia cuáles eran los límites que tenían los perceptrones. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que a partir de ese momento, después de ese artículo totalmente demoledor, pues las redes neuronales quedaron un poco relegadas en el olvido. Pero sí que es cierto que algunos investigadores siguieron, bueno, pues como una forma de entretenimiento casi más que otra cosa, investigando sobre estos temas. Fue así como en el año 75, sin causar demasiado revuelo, se... bueno, pues se publicó... Webbox publicó el algoritmo de Bad Propagation. Este algoritmo, en el año 75, fue el primer algoritmo que permitió entrenar a una neurona, una red neuronal, de forma automática. Lo que ocurre es que cuando se publicó este artículo, cuando se publicó este paper, lo que ocurre es que todavía no se tenía la capacidad de cómputo para comprobar realmente la potencia de las redes neuronales. Es así como luego, en los años 80 y 90, quedaron de nuevo un poco en el olvido. Si es cierto que en los años 80 cogió mucho auge la parte de lógica simbólica con los sistemas expertos, en los años 90, cuando la lógica simbólica llegó a ciertos límites, a ciertos problemas, pues lo que se hizo fue, se empezó a coger alternativas, como fueron las redes bayesianas, por un lado, y las máquinas vectores soporte, por otro. Curiosamente, ya hemos visto el vídeo de máquinas vectores soporte, tienen mucho que ver con la regresión, la regresión logística en concreto, y a su vez, o sea, tienen mucha relación con las redes neuronales. Pero en aquel momento, pues era lo que estaba más en auge, hasta que en el año 2006 aproximadamente, empezaron a aparecer una serie de publicaciones sobre arquitecturas bastante novedosas de redes neuronales, que permitían hacer cosas bastante potentes. Es así como a partir del 2012, pues las redes neuronales han cogido mucho auge, con el famoso Deep Learning, porque ahora ya sí que tenemos tanto la cantidad de información necesaria, como la capacidad de cómputo para desarrollar esas arquitecturas y toda la potencia de las redes neuronales. Pero como veis, en los inicios, pues pasaron muchos años en los que prácticamente las redes neuronales quedaron un poco relegadas. Vamos a ver primero lo que es la TLU, que por motivos históricos, como digo, es la que estableció las bases de lo que son las neuronas artificiales. Luego veremos el perceptron, y ya en vídeos posteriores, iremos viendo poco a poco lo que sería la combinación de diferentes neuronas en capas y en redes neuronales, que nos sean ya más útiles. Y por último, veremos la parte de Back Propagation, para que de esa forma entendamos bien cómo se debe entrenar una red neuronal. Esta es la parte más complicada, normalmente la que menos se entiende, pero lo intentaremos explicar y lo intentaré ver poquito a poco, para ver si de esa forma se entiende bien. Pero sí que os adelanto que para poder entender esto bien, tenéis que saber un poco en qué consisten las derivadas. Hay una herramienta de cálculo matemático que se llaman derivadas. Es muy importante entender un poco, por lo menos, en qué consisten, cuál es su utilidad, y de esa forma sí que podremos entender mucho mejor lo que es el Back Propagation. La TLU de Maculod and Pits era como el perceptron, pero un poquito más sencillo en algunos aspectos. Sí que es cierto que ya aparecía aquí lo que es el cuerpo celular como sumatorio de las entradas por los pesos. Aquí tenemos las diferentes entradas, aquí tenemos los pesos, pero luego, en cuanto a la función de activación, en vez de utilizar una función más compleja, como puede ser la sigmoide, o puede ser la tangente hiperbólica, o relu, que hoy en día se utilizan tantísimo, pues se utilizaban lo que se llama la función salto. ¿Por qué se utilizaba la función salto? Porque ellos se basaron, como digo, en los estudios que había sobre neuronas. Y lo que se sabía entonces es que las neuronas, a través de las dendritas, recibían impulsos eléctricos. Y el cuerpo celular lo que hacía era que si esos impulsos eléctricos, al combinarlo, nos daba una señal que tenía suficiente fuerza, suficiente voltaje, pues se propagaba a través del axón. Y si no, no. Entonces ellos intentaron simular exactamente eso. Lo que hicieron fue coger cada una de las entradas que había, ¿de acuerdo? Multiplicarlas por unos pesos que lo que van a hacer es dar más importancia o menos importancia, ¿de acuerdo? Si tú en un momento dado quieres que esta entrada aquí tenga mucha importancia, pues su peso asociado valdrá mucho. Mientras que si quieres que esta entrada tenga poca importancia, este peso valdrá muy poco, ¿de acuerdo? Estará cercano a cero. Una vez que tenemos todas estas multiplicaciones, las sumamos todas, ¿de acuerdo? Todavía aquí, como digo, para que os vayáis acostumbrado, pongo el W0 igual a B, pero luego más adelante ya utilizaremos solo la B, ¿de acuerdo? Una diferencia que tiene con el perceptron es precisamente el umbral. Aquí el umbral, en vez de utilizarse el número 1, se utilizó el menos 1. El resultado es el mismo, da igual, pero se utilizó el menos 1 por una razón que ahora veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero esa es una de las grandes diferencias que existe junto con la función salto entre el perceptron y el telew. Como digo, todavía esto era un trabajo matemático más preliminar y, bueno, pues ellos lo publicaron así, aunque como digo, en aquel momento todavía no tenían la capacidad como para saber hasta dónde iba a llegar esto, ¿de acuerdo? Aquí, esto de aquí es una regresión lineal, normal y corriente, como hemos visto en los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Aquí se va desde i igual a cero hasta n, pero si nosotros sacamos la B fuera, como hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que tendríamos es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, no cero, sino 1, multiplicando cada una de las entradas por sus pesos y luego al final, una vez que tengamos esta suma hecha, se le resta B, ¿de acuerdo? Se le resta esta de aquí, que al estar multiplicado por menos 1, como digo, en vez de sumarle B, le restamos B, ¿verdad? Más, esto sería un más, menos 1 por B, pues menos B, ¿de acuerdo? Eso tenía que superar un cierto umbral. El umbral, en este caso, se establecía como cero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la función salto, si el resultado, si nosotros en lo que le pasamos por aquí a esta función, es mayor que cero, entonces devuelve 1, ¿de acuerdo? Lo que se propaga por aquí es el 1, y si no, se devuelve 0, ¿de acuerdo? Y con esto intentaban simular, como digo, ese comportamiento que hasta entonces se entendía de las neuronas. ¿Qué ocurre? Que si nosotros esta B, aquí la pasamos para este lado, ¿vale? Obtenemos esta fórmula. Por eso utilizaron el menos 1. Porque yo lo que querían era que si este sumatorio estaba por encima de cierto umbral, que a ellos le llamaron B, ¿vale? De vías, ¿vale? De ahí viene la B esta. Bueno, pues si estaba por encima de cierto umbral, entonces que se activase y si no, no. Esta B, una vez que la pasaron para acá, pasó restando, como podéis imaginar, por no poner aquí menos B, que es más engorroso, pero da igual, se pasa aquí la B restando, y entonces a todo esto, es a lo que se le llama Z, por eso aquí se pone que si Z, ¿vale? Porque eso es el resultado, es este de aquí, es el resultado de todo esto, que es esto de aquí, ¿vale? Que es lo mismo que esto, y que esto. Entonces, si el resultado es mayor que 0, entonces aquí se propagaba el 1, y si no, 0. Como podéis imaginar, esto tiene más que ver con la clasificación que con la regresión. Pero ya estuvimos viendo con la regresión logística, era una forma de llevarnos la regresión que conocíamos lineal en los vídeos anteriores, que básicamente tiene una salida continua, pues si queríamos hacer clasificación con ella, lo que hacíamos es que utilizábamos una función que nos devolviese solamente un par de categorías, ¿vale? En este caso, tradicionalmente, se suele utilizar el 1 o el 0, el de activado o desactivado, ¿de acuerdo? El true or false, como lo queréis llamar, verdadero o falso. Entonces, esto era básicamente el trabajo inicial, un resumen bastante rápido, pero el trabajo inicial de Masculo & Pitts, que le llamaron el, bueno, pues el Threshold Logic Unit, la TLU, y a partir de aquí, a partir de esta arquitectura, pues ya se fue construyendo todo lo demás hasta llegar a nuestros días, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver un poco cuáles son las características que tiene esto para simular por ciertas funciones y luego ya una vez que habíamos visto, pasaremos al Perceptron, ¿de acuerdo? En los años 40 todavía se asociaba mucho la inteligencia a la lógica. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento, bueno, pues estos investigadores, como buenos matemáticos, lo que quisieron ver es si se podía, con la TLU, simular lo que eran las operaciones lógicas más básicas. A lo largo del curso, sí que hay toda una serie de vídeos que hablan sobre lógica, sobre todo lógica de proposiciones, lógica de primer orden, etcétera, incluso lógica difusa. Los podéis ir a ver si no entendéis muy bien en qué consiste esto. Pero básicamente, ellos lo que intentaban era simular pues aquellas puertas lógicas que se utilizaban dentro de la informática o que se estaban estipulando en aquel momento como las bases de la informática, de los procesadores, ¿de acuerdo? Entonces, querían ver si con esta TLU podían simular todas esas operaciones, ¿de acuerdo? Empezaron por las conjunciones, ¿vale? Las conjunciones lógicas que son el ANT lógico, que ya sabéis, bueno, como digo, si no, pues tenéis todos esos vídeos para ir a echarle un vistazo. Lo que se hace es que tiene dos entradas, ¿vale? X1 y X2 y cada una de esas entradas puede valer o 0 o 1, ¿de acuerdo? Estas son todas las combinaciones posibles. Entonces, el ANT lógico devuelve una salida 1 en caso de que las dos entradas sean 1. En caso de que cualquiera de las entradas sea 0, pues lo que devuelve es un 0, ¿de acuerdo? Y eso es lo que teníamos que simular. Como hemos visto, lo que tenemos que hacer es multiplicar X1 por su peso, el X2 por su peso, sumarlo, ¿de acuerdo? Luego sumarlo a la B, que recordad que siempre tiene una entrada fija menos 1, en el caso de la TLU, y una vez que tengamos esa suma, si lo que nos da es positivo, devolvemos 1 y si es negativo, devolvemos 0, tal y como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Pues simplemente he cogido una serie de pesos que, bueno, los he calculado yo a mano, ¿de acuerdo? En los cuales, pues a W1 le he asignado un peso de 20, a W2 le he asignado un peso de 20 y a la B le he asignado un peso de 30. De esta forma, bueno, pues he hecho aquí los cálculos, de forma que multiplicando cada una de las entradas, en este caso las entradas son 0 y 0, pues 0 por 20 más 0 por 20 menos 30 da un total de menos 30, porque esto es 0 y esto es 0, ¿de acuerdo? En el caso de que una de las entradas sea 1, pues lo que hace es que una de las entradas valdrá 20, otra valdrá 0, menos 30, pues 20 menos 30, menos 10. Mientras que cuando tenemos que las dos entradas valen 1, pues esto valdría 20, esto valdría 20, menos 30, pues 40 menos 30, 10, ¿de acuerdo? Como en estos casos es negativo, devuelve 0 y como en este caso es positivo, devuelve 1. O sea que por lo menos hemos encontrado unos pesos que por lo menos cumplen lo que serían las condiciones que hemos establecido en la diapositiva anterior. La pregunta es, ¿esos son los únicos pesos posibles? La respuesta es no, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que suelen preguntar la gente es, bueno, ¿y cómo sé yo cuáles son los pesos? Pues en este momento, en el momento en que se desarrolló la TLU y luego posteriormente el Pesectron no se sabía. O sea, es decir, era un tema manual, se iba haciendo a mano y, bueno, pues se tenía ciertos indicios. ¿Qué indicios tenemos? Pues bueno, si os dais cuenta, matemáticamente, esto que estamos aquí haciendo no deja de ser una ecuación de la recta. Como vuelvo otra vez a repetiros, si habéis visto los vídeos de regresión lineal, sabréis cómo se construye esa recta y demás. Aquí simplemente he dibujado los dos ejes, tanto para la entrada de X1 como para la entrada de X2, con los dos posibles valores que tienen en cada caso, 0 y 1 y 0 y 1. De forma que las salidas podemos posicionarlas dentro de este plano, cada uno con un valor, ¿vale? El 1, 0 nos da 0, el 0, 0 nos da 0, el 1, 0 nos da 0 y el 1, 1 nos da 1. De forma que en ese plano, si nosotros somos capaces de dibujar una línea, tiene que ser una línea, ¿vale? Porque, como digo, esta es la ecuación de una línea. Si somos capaces de dibujar una línea que separe por un lado unos valores de otros, entonces podremos determinar una serie de parámetros aquí que nos puede simular esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esa línea sí se puede determinar, en este caso más salida esta línea, pero cualquier otra línea que sea un poquito más inclinada, menos inclinada, que esté un poquito más desplazada hacia un lado de otro, valdría. Cada una de esas líneas tiene unos datos aquí diferentes y como digo, bueno, pues yo he puesto esto, me ha salido esta línea y es la que he dibujado, pero que puede haber más resultados, o sea que esto no son los únicos resultados, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que cuando tú al AND, al final del AND le pones una negación NOT, lo que estás haciendo es que los que valen 0 empiezan a valer 1 y el que vale 1 vale 0. Es una operación, bueno, pues como digo, asociada al AND, la estoy mostrando directamente aquí para que veamos que también se puede simular, ¿cómo? Pues simplemente cogiendo los pesos estos y poniéndole valores negativos, porque aquí sí tenemos menos 20 y menos 20 y aquí menos 30, lo que tenemos aquí sería 0, 0, no sería menos 30 sino que sería más 30 porque este menos 1 multiplica a este menos 30 y se convierte en 30, entonces aquí daría 30, ¿de acuerdo? Aquí pasaría un poco parecido, por un lado tendríamos los menos 20 y aquí tendríamos los 30, entonces 30 menos 20, 10. En todos estos casos sería positivo en vez de ser negativo y en cambio en este, como este sería menos 20 menos 20 sería menos 40 más 30 pues sería menos 10 y nos devolvería a 0, entonces como veis aquí también se puede simular porque exactamente la misma línea que hemos visto antes, ¿vale? Pero como digo, simplemente cambiando los signos pues nos permite separar los valores que valen 1 de los que valen 0, como veis aquí los que valen 0 son los que están abajo y aquí los que valen 1 son los que están abajo, pero aún así las dos operaciones, tanto NAND como su operación combinada con el NOT que es el NAND se puede establecer, bueno, pues se puede usar para hacer estas operaciones lógicas. Eso tenía su importancia porque se veía que el NAND era un componente que básicamente solamente con ese componente se podían hacer muchos microchips que permitían luego, bueno, pues hacer operaciones lógicas combinadas, haciendo combinaciones como digo, de NAND y demás. Entonces, el hecho de que se pudiera simular esto sí que, bueno, le animó a los desarrolladores en este caso de la TLU y luego dos perceptrones a que, bueno, con este tipo de arquitecturas se podían hacer cosas bastante interesantes y que quizá incluso podía utilizarse como un componente básico para hacer computación, ¿de acuerdo? Como podéis imaginar, las disyunciones lógicas también se pueden simular perfectamente con nuestra TLU. La única diferencia, como ya podéis apreciar por lo que aparece en pantalla, es que en el caso de la disyunción lógica, el OR lógico, la salida será 0 solamente en caso de que las dos entradas sean 0. Mientras que en cuanto una de las salidas sea 1, ¿de acuerdo? Pues la salida debe ser 1. Modificando solamente un poco los parámetros, de hecho, W1 y W2 siguen valiendo 20, pero ahora B en vez de valer 30 vale 10. Solamente con ese cambio ya nos permite pues que las salidas en el caso este sean negativas y en el resto sean positivas. De forma que, como veis, al modificar solamente la B, lo único que he hecho ha sido con la línea desplazarla, ¿vale? Como ya expliqué en el vídeo de regresión lineal, este parámetro de aquí lo que nos va a determinar es a la altura a la que está la línea, es decir, el punto de corte de la línea con este eje de aquí. De esa forma, nosotros podemos simular tanto el OR como el NOR, que como digo, esta operación es parecida al NAND, es un OR al que luego se le aplica un negativo, un NOT, ¿de acuerdo? de forma que donde aquí son unos, aquí son ceros. Pero de nuevo, en este plano determinado por el parámetro de X1 y la entrada de X1 y X2, veis que es fácil de trazar una línea que deja a un lado los ceros y a otro lado los unos, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, tanto el NAND como el NAND como el OR como el NOR, ¿de acuerdo? Pues se pueden simular. Si se pueden simular quiere decir que nosotros ahora podemos combinar diferentes, bueno, pues de neuronas, por así decirlo, para obtener pues el resto de operaciones lógicas. A continuación vamos a ver cómo simular solamente un NOT porque es importante también tener en la puerta lógica NOT y si lo conseguimos, que ya os adelanto que sí, pues entonces ya tenemos todos los componentes necesarios para poder hacer cualquier operación lógica y esto animó mucho a los investigadores de redes neuronales porque si estas son las operaciones básicas en las que se basan las computaciones, quiere decir que nosotros podemos utilizar redes neuronales, o sea, podemos utilizar combinaciones de neuronas de alguna forma, todavía no se sabía muy bien, pero de alguna forma para simular todas estas operaciones y de esa forma utilizarlo como si fuese un, bueno, pues como una alternativa a la arquitectura von Neumann que se conocía ya un poquito en aquel momento, von Neumann es contemporáneo de esta gente y, bueno, pues se puede utilizar como una alternativa como digo, a esa arquitectura para crear computadoras, ¿de acuerdo? En el caso de la negación lógica la neurona es un poco diferente, realmente nada más que tenemos una entrada, la que queremos negar, ¿de acuerdo? X1, al que tenemos que multiplicar por un peso y luego restarle la B. El resultado tiene que ser que si aquí entramos con un 1, aquí tiene que salir con un 0 y si aquí entramos con un 0, aquí tiene que salir con un 1, exactamente como lo he explicado aquí. Bueno, pues los pesos son también muy sencillos, ya no he puesto el gráfico, de hecho esto tiene que ver con el short, que ahora lo veremos, no he puesto ya el gráfico, pero como podéis imaginar si a W1 le ponemos menos 20 y a B le ponemos menos 10, pues enseguida nos da un resultado acorde. Si la entrada es 0, 0 por menos 20 es 0, ¿vale? Y menos menos 10, porque recordad que este menos es porque se multiplica por el menos 1, ¿vale? El menos por menos 10, menos 1 por menos 10 son 10, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí. En cambio, cuando la entrada es 1, aquí sí que el 1 se multiplica por el menos 20, nos da menos 20 y aquí le sumamos el 10, menos 20 más 10 nos da menos 10. Como veis, cuando aquí la entrada es 0 da un valor positivo y entonces devuelve 1 y cuando aquí la entrada es 1 pues nos da un valor negativo y la salida es 0. Entonces, una vez que ya tenemos todos los componentes, el AND, el OR, el NOT, el NAND y el NOR, pues prácticamente ya podemos desarrollar cualquier función lógica porque esos son los constituyentes, las bases de todo, bueno, pues lo que es la computación, ¿de acuerdo? Pero, luego ya más adelante, pues cuando Minsky quiso, bueno, pues criticar las redes neuronales dijo que las redes neuronales tenían un problema y el problema que tenían era que no podían simular la puerta SHORT, ¿vale? La puerta lógica SHORT. Un SHORT es algo un poquito especial. Un SHORT lo que hace es que si las dos entradas son iguales, ¿vale? 0,0 o 1,1 pues la salida es un 1, ¿de acuerdo? Por eso aquí, en este eje, el X1 y el X2 he puesto que si el componente que va de 0 y 0 es 1 y el componente que va desde 1 a 1 sería 1 también. Pero en cambio, cuando las entradas son diferentes, ¿vale? Cuando una es 0 y la otra es 1 o cuando la otra es 1 y la otra es 0, pues la salida sería un 0, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Pues que con esta configuración, con este plano, tenemos un problema y serio. Y es porque nosotros no podemos trazar ninguna línea por ningún lado que permita dejar a los unos a un lado y a los ceros a otros. Mínimo, tendríamos que trazar dos líneas. Mínimo, tendríamos que trazar, por ejemplo, una línea por aquí y otra por aquí. ¿De acuerdo? De forma que se generarían tres áreas en las cuales en un área tendríamos todos los componentes, por ejemplo, los ceros y en las otras tendríamos los componentes 1. Aquí pasaría lo mismo, tendríamos que generar dos líneas así de forma que podamos dejar los ceros a un lado o los unos a otros. Pero no podemos trazar ninguna línea que nos deje a un lado unos y al lado otros. Esto fue, en aquel momento, pues una crítica bastante dura porque lo que venía a decir no es que realmente no pudieras hacer, porque la puerta source se puede simular con otras puertas, combinaciones de otras puertas, ¿de acuerdo? Pero sí que ponían evidencia que las redes neuronales tenían ciertas carencias y el hecho de que esta linealidad, o sea, por así decirlo, que se basan en líneas en vez de basarse en curvas y cosas así, pues en aquel momento todavía no se había desarrollado suficiente la regresión polinómica ni la regresión logística compleja, sino que como tenían que ser líneas, porque además era lo más sencillo, lo que computacionalmente era más fácil de calcular, etc., pues causaba ciertos problemas. Como digo, en aquel momento cogió mucho auge el enfoque lógico simbólico y las redes neuronales, pues después de este artículo tan demoledor, de en aquel momento uno de los mayores exponentes de la inteligencia artificial, pues causó una herida bastante grande dentro de los conexionistas y mucha gente abandonó ese enfoque y se fue en busca de la lógica simbólica que parecía en aquel momento que iba a resolver todos los problemas de inteligencia artificial, pero luego ya se vio que eso no fue así porque en los años 80 los sistemas expertos también chocaron con ciertos problemas que incluso a día de hoy todavía no han logrado resolver, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este problema se puede solucionar de varias formas. De hecho, hoy en día se puede solucionar de varias formas. Primero, en vez de utilizar líneas podemos utilizar curvas. Para utilizar una curva, por ejemplo, una curva que haga así, ¿vale? Y simplemente, o un círculo así, pues ya nada más que engloba por un lado los unos y deja afuera los ceros. Eso se puede hacer con funciones polinómicas. También, como digo, si en vez de hacer una regresión normal se quiere hacer una clasificación, se puede utilizar regresión logística con ciertas características, ciertas modificaciones para que admita curvas en vez de utilizar líneas. Eso lo vimos, como digo, en los vídeos anteriores. Por otro lado, lo que se puede hacer es utilizar varias neuronas. Es decir, si nosotros en vez de utilizar una neurona utilizamos varias, pues ya podemos, como decía antes, dibujar varias líneas y de esa forma dejamos a un lado y a otro los valores. Esa es otra posible solución. Lo que ocurre es que en aquel momento todavía ni siquiera se había desarrollado demasiado lo que era el perceptor multicapa. Es decir, utilizar varias neuronas para combinarlas de alguna forma en alguna arquitectura y de esa forma poder resolver estos problemas. Aún así, seguimos teniendo otra serie de problemas en este momento que no tenían solución y que por eso también hizo que todo este enfoque se cayera un poco. Y es el hecho de que la gente seguía utilizando el poner a mano, ir poniendo a mano los valores de los pesos. Es decir, como básicamente los problemas que tenían entonces se intentaban resolver eran bastante sencillos, lo dibujaban así como digo en planos y lo que iban haciendo eran dibujando líneas y se iba dibujando qué pendiente tiene esta línea, en qué punto corta con el eje de las ordenadas, etc. Entonces, de esa forma se iban calculando los valores así y cuando no podían dibujarlo porque eran muchas entradas o lo que sea, pues lo que hacían era que se iba haciendo de forma artesanal. Ibas poniendo valores, ibas viendo el resultado e intentaba modificar esos valores hasta que te daba los resultados que tú querías. Que básicamente es como hacer esto, tú pones aquí unos valores aleatorios y empiezas a subir y a bajar valores hasta que te da estos resultados o un resultado bueno. Entonces, aquí en este momento como digo teníamos un problema de entrenamiento. También teníamos otro problema con la función salto porque la función salto era demasiado sencilla. Es una función no lineal que es una característica que tienen que tener todas las funciones de activación pero era demasiado sencilla. Tenía que investigarse otra serie de funciones o utilizar otra serie de funciones. En este momento cuando se planteó el problema short todavía no se conocía bien la regresión logística y no se estaba utilizando como función de activación la sigmoide. Entonces, como digo, estos son todos los problemas que tenemos que solucionar para poder dar un avance. Este problema se solucionó cuando apareció el perceptron en el cual sí que se utilizó la función sigmoide. Pero en el momento en el que se estaba hablando de las TLUs todavía no se estaba utilizando. ¿De acuerdo? El perceptron de Rosenblatt lo que intentó fue solucionar al menos la parte de la función de activación. En vez de la función salto lo que introdujo fue la función sigmoide. Hizo otro cambio también y es que el umbral ahora ya con la función sigmoide nos daba igual. ¿De acuerdo? Para la función salto sí que era más intuitivo utilizar un menos uno pero para la función sigmoide nos da igual entonces empezó a utilizar el uno porque era un valor más sencillo ¿De acuerdo? Con el que tratar. En las funciones de activación que utilicemos tiene que cumplir una serie de características si esta la cumple. La primera característica es que tiene que ser fácil de calcular porque se tiene que hacer muchas veces muchos cálculos y entonces tiene que ser relativamente fácil de calcular. Básicamente la función sigmoide es uno partido de uno más e elevado a menos z. Los que no conozcáis el número e pues ya sabéis que tendréis que ir a las matemáticas es parecido al número pi ¿De acuerdo? Tiene un valor fijo ¿Vale? Entonces bueno tiene infinitos decimales como pi pero más o menos es un número bien conocido entonces ese número se le eleva menos z menos z en la entrada que estamos por aquí ¿Vale? Pasando se le suma uno y luego el resultado pues se divide uno por ese resultado ¿De acuerdo? Esa es la primera característica que tiene que cumplir no tiene que ser demasiado compleja de calcular. La segunda característica que tiene que tener es que debe ser no lineal ¿De acuerdo? Porque si no entonces tenemos un problema como veremos en vídeos posteriores. Entonces esta función en principio no es lineal y bueno pues genial porque de esa forma todo funcionaría adecuadamente. La tercera característica que tiene que tener es que cuando se hacen bueno una serie de cálculos con esto pues tiene que darse que esta función sea no solamente derivable ¿Vale? Tiene que ser una función que se pueda derivar en todos sus puntos sino que además esa derivada tiene que tener solamente un mínimo ¿De acuerdo? Eso como ya lo vimos en los vídeos de nuevo de regresión logística pues estuvimos enseñando cómo se hacían esos cálculos y se explicaba por qué solamente tenía un mínimo. Esas características las cumple y como cumple esas características pues ellos las eligieron para como digo función de activación para sustituir a la función salto. Por lo demás es exactamente lo mismo tenemos el mismo sumatorio que como digo simula una regresión lineal se le pasa a la sigmoide de esa forma se convierte en una regresión logística ya podemos hacer clasificación en vez de regresión porque lo que se hace es que se establece de nuevo un umbral que en este caso aunque no lo he puesto en los vídeos de regresión logística así que lo puse era de 0,5 si el valor de esta salida que suele estar siempre entre 0 y 1 está acotada desde la salida de aquí de esto de aquí está ahí siempre va a valer entre 0 y 1 bueno pues si está en 0,5 que es el umbral pues lo que esté por encima o sea si aquí el i que nos devuelve está por encima de 0,5 se devuelve 1 ¿Vale? el valor sería 1 y si está por debajo sería 0 ¿de acuerdo? entonces de esa forma sí que podemos hacer clasificación pasamos nuestros datos por aquí los sumamos le aplicamos la función sigmoide y imaginamos que nos da 0,79 entonces ya podemos interpretar que el valor que debe de tener es 1 ¿de acuerdo? si nos devuelve por ejemplo 0,25 pues el valor que debemos de coger sería 0 ¿de acuerdo? de esa forma podemos hacer clasificación lo importante es que cuando veis toda esta información sobre redes neuronales sobre machine learning y todo el rollo pues muchas veces nos hacemos un poco de lío vemos a veces la TLU y la confundimos con el perceptron hay veces que nos hablan de regresión logística y parece que no tiene nada que ver con todo esto y es todo lo contrario es decir el perceptron es exactamente lo mismo que una regresión logística exactamente lo mismo de forma que si entendemos bien como digo la regresión logística cada neurona de una red neuronal lo que está haciendo es una regresión logística por lo menos a nivel de ahora porque más adelante veremos que si cambiamos esta función de activación por otras pues se consiguen ciertas mejoras pero eso ya lo veremos más adelante de momento vamos a suponer que todas las neuronas implementan esta función de activación en ese caso cada neurona como digo sería una regresión logística lo que estamos haciendo es que combinamos diferentes neuronas y vamos pasando información de unas a otras y de esa forma conseguimos cosas muchísimo más potentes y más interesantes que simplemente con una única regresión logística de acuerdo en ese momento bueno pues hace unos años todavía competían las redes neuronales con las máquinas vectores soporte las máquinas vectores soporte como digo tienen mucho que ver también con con todo esto pero tenían un pequeño desventaja primero que las matemáticas eran muchísimo más complejas que con las redes neuronales y lo segundo es que no se lograba combinar unas con otras de forma adecuada para conseguir resultados adecuados en cambio nosotros aquí lo que hacemos es que con nuestras neuronas las cosas son mucho más sencillas los cálculos son mucho más sencillos las matemáticas que hay detrás son muchísimamente infinitamente más sencillas creerme y además son más fáciles de combinar el gran problema que tenemos todavía es el tema del entrenamiento pero eso lo iremos viendo poco a poco de acuerdo por último como un añadido me gustaría mostrar un poco de información que no hablé en su momento en la regresión logística y que sí que comenté que en la regresión logística teníamos una función coste de acuerdo esto es como digo para la gente que sí que ha visto la regresión logística tenemos una función coste y esa función coste se venía o sea se establecía de esta forma de acuerdo y decíamos que esto bueno los investigadores habían estado ahí mirando y tal y vieron que era la función coste que mejor nos permitía pues luego entrenar a nuestra neurona mejor dicho bueno nuestro perceptron que es lo mismo como digo que la regresión logística a partir de ahora utilizar hay más perceptron y neuronas que regresión logística de acuerdo entonces para poderlo hacer yo establecí que por un lado lo que teníamos era que cuando la función coste era que cuando teníamos que la entrada era un 1 utilizábamos el logaritmo de la entrada de acuerdo mientras que cuando era un 0 pues utilizaba el logaritmo de 1 menos la entrada de acuerdo como veis aquí ha cambiado un poco la nomenclatura con respecto al vídeo de regresión logística pero prácticamente es lo mismo lo que pasa que allí llamamos h subcita de x a esto a esta y con este símbolo por encima que se nos puede llamar sombrerito hat o como lo queréis llamar vale un circunflejo como una cuña así puesta encima de acuerdo porque es más abreviado más corto y eso significa que esta es la salida que computa nuestra neurona de acuerdo mientras que la i normal sin el símbolo encima sin el circunflejo encima lo que simboliza es la salida real nosotros cuando hacemos clasificación ya sabéis de machine learning de los vídeos de todos los vídeos que he visto anteriormente sobre machine learning en clasificación tenemos que comparar la salida real con la salida que nos está dando nuestro algoritmo de forma que podamos compararlos y de esa forma si vemos que hay mucho error tenemos que ir corrigiendo los parámetros en este caso las w y las b de acuerdo que ocurre que esto fue lo que nosotros vimos esta de aquí el menos de i por el logaritmo de i más 1 menos i por el logaritmo de 1 menos i vale i siempre no voy a decir i circunflejo pero creo más o menos que se entiende de todas formas siempre sabéis que en los comentarios solo dejar un enlace al pdf con las diapositivas para que podáis verlo mejor de acuerdo entonces ¿de dónde vino esto? realmente lo que quería enseñaros es de dónde vino esta expresión de aquí ya sabéis que esta expresión es una combinación de otras dos en las cuales cuando la i vale 1 lo que nos quedamos es con esto solamente con el logaritmo de la salida mientras que cuando vale 0 esto se anula y lo que queda sería esta parte de aquí porque cuando esto vale 1 esto vale 0 y cuando esto vale 0 esto vale 1 entonces según la entrada mejor dicho según la salida que tengamos podemos utilizar una parte o la otra la función coste como repito se utiliza para hacer entrenamiento de regresiones logísticas y en este caso de perceptrones ¿qué ocurre? esto viene porque muchos investigadores ven las redes neuronales la neurona como tal o la regresión logística la ven como un cálculo de probabilidades ¿de acuerdo? lo que hacen es que tú le metes una entrada y en la salida lo que te devuelve es un número entre 0 y 1 y ese número entre 0 y 1 tiene que simbolizar la probabilidad de que esta entrada que nosotros le estamos metiendo ¿vale? pues qué probable es que obtenga una cierta salida entonces lo que hacemos es que dado una serie de entradas ¿vale? x1, x2, xn a las que sea hay que calcular la y circunfleja como una probabilidad de que la salida sea 1 de que y valga 1 dado la x es decir nosotros le pasamos estos datos ¿vale? los que sean aquí y lo que hace es que nuestra neurona tiene que devolvernos este valor esta probabilidad ¿de acuerdo? como digo tiene que estar entre 0 y 1 y es la probabilidad de que la salida sea 1 ¿vale? de que la y valga 1 ¿qué ocurre? que eso lo podemos también poner de esta forma de aquí lo que hacemos es que la probabilidad de que y valga 1 ¿vale? dado x lo vamos a llamar y hot ¿vale? y circunflejo que es lo que hemos puesto aquí en cambio la probabilidad de que y valga 0 dada la misma x o sea aquí la x es la misma lo único que queremos calcular son dos probabilidades diferentes queremos calcular la probabilidad de que y valga 1 o que valga 0 que son los dos únicos valores de salida posibles pues en un caso si este vale esto este tiene que valer 1 menos lo mismo ¿por qué? porque ya sabéis que en caso de clasificación binaria solamente tenemos dos valores y en las probabilidades ¿vale? tenemos una propiedad muy útil que nos dice que la probabilidad del valor contrario es 1 menos la probabilidad del valor que teníamos antes ¿no? no sé si me explico bien que sería que si esta probabilidad vale este valor de aquí pues esta probabilidad tiene que valer 1 menos esto pues la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1 ¿vale? por ejemplo si tenemos si tiramos un dado ¿vale? la probabilidad que salga si el dado está bien la probabilidad que salga el número 3 es de 1 sexto ¿vale? 1 sexto porque son 6 caras si todas son equiprobables que salgan pues es 1 entre 6 ¿de acuerdo? en cambio la probabilidad de que no salga un 3 pues serían 5 sextos ¿vale? 1 menos 1 sexto pues son 5 sextos ¿vale? que serán el resto de posibilidades el resto de caras que tenemos en ese dado pues lo mismo aquí ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si eso lo juntamos en una única expresión tendríamos esto ¿vale? igual que hicimos con la función coste ¿vale? pues lo podemos poner aquí estas probabilidades todavía aquí estamos hablando de probabilidades todavía no hemos entrado en esta parte estamos en la función coste sino que estamos hablando de probabilidades pues igual que aquí si esta i vale 1 nos quedamos solamente con esto porque esto valdría 0 ¿vale? y 0 por esto pues anula y si esto vale 0 esto se anula y nos quedamos solo con esto porque 1 menos 0 es 1 y nos quedamos solamente con esta parte pues aquí exactamente igual si esta es nuestra probabilidad de que valga la i valga 1 pues entonces si esto vale 1 nos quedamos con esto y esto como se anularía porque 1 menos 1 sería 0 esto valdría solamente 1 y entonces se tendría 1 por esto de aquí como esto vale también 1 pues nos quedamos solamente con esto que es esto de aquí no sé si lo veis ¿de acuerdo? y cuando i vale 0 entonces esto vale 0 algo elevado a 0 vale 1 con lo que esto es 1 1 por algo pues es el algo y entonces aquí lo que tendríamos era 1 menos 0 sería 1 algo elevado a 1 pues es ese algo entonces nos quedaremos con 1 menos la salida que nos ha dado ¿vale? con esta probabilidad que está aquí entonces como veis esta probabilidad que esto se le suele llamar distribución binomial ¿de acuerdo? esto dentro de estadística si no me equivoco mal ahora se llama distribución binomial lo que nos permite es que cuando tenemos solamente dos valores posibles pues se utiliza esta para el cálculo de sus probabilidades ¿de acuerdo? una vez que tenemos esta expresión de aquí pues esta expresión es un poco engorrosa porque tiene esas potencias y ese rollo entonces ¿se puede hacer simplificar para convertir las multiplicaciones y potencias en algo que sea un poco más manejable? pues lo que hicieron es lo que se suele hacer siempre en matemáticas cuando tenemos potencias que es convertirlas a sumas y restas y demás con una herramienta matemática que se llama el logaritmo ¿de acuerdo? siempre que no se diga lo contrario en matemáticas se suele utilizar el logaritmo natural el logaritmo en base e ¿vale? y es importante porque como veis el número ya aparece en la sigmoide entonces por eso se suele utilizar lo que se llama el logaritmo neperiano el logaritmo en base e no lo he puesto en todos lados porque si no es un poco engorroso pero que sepáis que en otros sitios por ejemplo en computación es muy típico logaritmo en base 2 y en otras matemáticas pues se suele utilizar también el logaritmo en base 10 pero en este caso estaría en base e entonces como digo le aplicamos los logaritmos entonces las potencias pasan delante multiplicando y las multiplicaciones se convierten en sumas entonces este i baja para adelante este 1 menos i baja por delante esta multiplicación se convierte en una suma y es lo que veis aquí ¿de acuerdo? lo único que ocurre es que se le ha aplicado el menos delante y os digo ¿por qué? porque cuando tenemos logaritmos entre 0 y 1 lo que nos da es un número negativo ¿de acuerdo? este valor de aquí y este valor de aquí recordad que está entre 0 y 1 entonces eso nos va a dar un número negativo para que luego salgan números positivos se aplica este negativo delante ¿vale? es simplemente para eso es por eso que no se aplica solamente el logaritmo sino que se aplica el menos logaritmo ¿de acuerdo? entonces aquí como digo esta i es la que estaba aquí que ha pasado delante multiplicando se aplica el logaritmo de lo que hay de la base luego en vez de una multiplicación es una suma el 1 menos i se pasa delante de aquí luego por el logaritmo de lo que hay aquí dentro y eso todo eso se resta ¿vale? se pone negativo por eso como digo bueno en el vídeo anterior me parece en la versión logística si no me equivoco aquí estaba el menos este y luego aquí había o sea este menos estaba introducido dentro entonces aquí había un menos y aquí también había un menos pero aquí lo sacaba fuera simplemente para que lo podamos ver bien con respecto a la operación que se ha hecho aquí bien pues así fue como se establecieron la función coste para el perceptron ¿vale? se utilizó lo que son como lo que nosotros queremos simular con el perceptron es una probabilidad que la salida sea una probabilidad porque esto va a tener bueno pues utilidad cosas muy útiles por ejemplo tú cuando tienes una red neuronal si tú le pasas los datos de la foto de un perro tú lo que quieres que te diga si eso es un perro o no es un perro pero muchas veces la red neuronal no te puede decir 100% segura que eso es un perro lo que te va a dar es una probabilidad de que sea un perro ¿vale? o una probabilidad de que sea un gato o una probabilidad de que sea un pájaro entonces por ejemplo te puede decir hay un 98% de probabilidades de que sea un perro entonces ese 98% lo devuelve como 0.98 ¿de acuerdo? entonces como digo eso tiene es una probabilidad que es muy muy útil dentro del mundo de las de las inteligencias artificiales de las redes neuronales y como ya os dije cuando empezamos todo el curso hace ya unos cuantos años todos los enfoques que hemos visto hasta ahora el de lógica el de probabilidad y el de bueno pues el de enfoque de grafos el de el de las que está basado en distancia todo eso al final se termina mezclando unas técnicas con otras y se terminan combinando para dar cosas como estas que al final tienen una potencia mucho mayor ¿de acuerdo? entonces es importante dominar todas las matemáticas para poder entender todo esto bien bien pues la función coste en el Percetron como decía antes será esta ¿de acuerdo? la que hemos visto aquí pues vamos a coger con función coste ya sabéis que a esta la llamé yo la función pérdida ¿vale? porque viene de los en inglés que es simbolizar con una L y la única diferencia como decía con respecto a esto lo que vimos en el vídeo anterior fue que aquí en vez de utilizar h subcita de x que es un poco más engorroso y demás pues utilizamos algo más sencillo que es a la salida que nos da marcarla con un circunflejo encima ¿vale? pero como veis de nuevo si esta de aquí la y vale 1 la y vale 0 pues se simplifica tal y como hacíamos aquí ¿vale? pues se simplifica igual que aquí si esta vale 1 esto vale 0 perdón esto vale 0 y entonces esto vale 0 y se queda en esto y si esto vale 0 esto se anula y se queda solamente solo esto que es esto que vemos aquí ¿vale? entonces una vez que tenemos esto el logaritmo y el logaritmo aplicamos lo contrario es decir si aquí lo que hemos hecho es aplicar logaritmos para bajar la potencia abajo aquí lo que hacemos son aplicar lo que se llama antilogaritmos para quitar el logaritmo y de esa forma a la y se le convierte solamente en i y a 1 menos y se le convierte en 1 menos y ¿de acuerdo? o sea se ha quitado el logaritmo porque se aplica como quien dice se le pasa por una función en el cual nos permite quitar el logaritmo porque lo que hacemos es que lo que esté multiplicado delante se convierte en una potencia ¿de acuerdo? como aquí delante no hay nada pues se supone que hay un 1 y entonces este 1 se pasa arriba como una potencia pues i elevado a 1 pues es i y se puede quitar el logaritmo eso es una operación matemática bastante común y bueno pues como veis lo que hemos obtenido aquí es justamente lo que teníamos aquí entonces es de esta forma que está relacionado lo que es la función coste ¿vale? aquí lo hemos hecho en un sentido y aquí lo hemos hecho en el contrario y como veis nosotros lo que obtenemos dentro de como salida de un perceptron y esta era la parte importante a la cual quería llegar la salida de un perceptron hay que interpretarla siempre con una probabilidad por lo menos en este momento hay que interpretarla con una probabilidad ya veremos más adelante que existen funciones de activación diferentes para obtener diferentes resultados ¿vale? pero siempre que estemos hablando de clasificación que es el momento en el que ahora mismo estamos tratando con el perceptron pues hay que interpretarlo o sea siempre que utilicemos una función sigmoida como función de activación hay que interpretar su salida como una probabilidad y nada simplemente aquí abajo he puesto la típica función ya completa la función coste porque la función coste lo que era en realidad era una media de las funciones pérdidas ¿vale? es decir si nosotros no tenemos solamente un ejemplo sino tenemos m ejemplos pues tenemos que ir haciendo esto con cada uno de los ejemplos de forma que este símbolo de aquí lo que recordad que venía a simbolizar es que teníamos la salida del primer ejemplo la salida del segundo la salida del tercero etcétera entonces comparábamos las salidas mediante esta función y el resultado lo íbamos sumando y al final se dividía por el número total de ejemplos que teníamos de ahí que sea como una especie de media ¿vale? es una media de todas las funciones pérdidas que tenemos calculadas con cada uno de los ejemplos y eso era básicamente la función j la famosa función j que nos daba el grado de error que se había cometido a partir de esta pues luego ya se conseguía como decía como hemos visto en vídeos anteriores se conseguía luego calcular pues si hay tanto error pues ahora vamos a ver cómo podemos ir modificando los pesos en este caso pesos antes los parámetros para que de esa forma podamos ir mejorando estos pesos y nos den el resultado adecuado ¿de acuerdo? pues bien hoy por lo menos hemos sentado las bases ya de las redes neuronales explicando lo que es el perceptrón el perceptrón a su vez se basó en el TLU de Masculo & Pits y bueno pues como veis tiene mucho que ver una vez que se ha entendido bien lo que es la parte de regresión ya lo advertí cuando hicimos la parte de bueno pues de todos estos vídeos que estuvimos viendo de regresión y me tuve mucho a ver cada una de las cosas porque como dije si se entendía bien empezar a entender las redes neuronales es muy sencillo en vídeos posteriores lo que vamos a ver es el algoritmo de Backpropagation ¿vale? lo que se suele llamar también descenso del gradiente o retropropagación básicamente es dar solución a ese problema que tenían con el perceptrón de que los pesos había que establecerlos a mano entonces mediante la función coste ¿vale? pues ya se podía empezar a trabajar con esos pesos de forma de que si nosotros sabíamos qué grado de error sabemos qué grado de error se está cometiendo pues podemos ir repartiendo culpas entre las diferentes entradas ¿vale? según el peso que tengan de forma que a su vez sepamos si ese peso tenemos que modificarlo más o menos automatizar todo eso se consiguió como digo con el algoritmo de retropropagación ¿vale? tiene mucho que ver con lo que hemos visto de nuevo con los vídeos de regresión logística entonces si no los habéis visto o hace mucho que los visteis os recomiendo que lo repaséis ¿de acuerdo? y poco más no me enrollo más como siempre digo me gusta que participéis seculares en la medida que podáis si os ha gustado el vídeo dadle a un me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal porque me ayudáis con las estadísticas y además pues bueno pues voy viendo qué es lo que más le gusta a cada persona y así os avisa además cuando publico un nuevo vídeo y cualquier comentario cualquier duda o cualquier error que haya cometido me lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y nada más como siempre digo hasta pronto